Esta semana en Noti Vida, un gran sacerdote y mediador, Monseñor Agripino Núñez, parte a la Casa del Padre. Hacemos un resumen de todas las actividades por la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia en nuestro país. El Papa se solidariza con los que están siendo explotados en sus trabajos. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Noti Vida Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Sin dudas que fue una semana increíble para nuestra Iglesia. Grandes celebraciones y hechos que nos invitan a detenernos. Y seguro que compartes esta idea, Raiza. Así es, Marina. Y hoy, gracias a este resumen, conoceremos todo lo que nos conectó como Iglesia este fin de semana. De inmediato, las informaciones del Arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos nuestro informativo con la lamentable noticia de la partida a la Casa del Padre de Monseñor Agripino Núñez Collado, el pasado sábado 22 de enero. Se destacó en la vida social y política del país por ser mediador en los principales conflictos sociales y políticos vividos desde los gobiernos de Joaquín Balaguer. Diversas personalidades del ámbito público, entre ellos el presidente de la República, Luis Abinader, se manifestaron ante la muerte del que fue, durante más de 50 años, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A Monseñor Agripino Núñez Collado le correspondió promover en representación de nuestra Iglesia una auténtica cultura de diálogo para la concertación social en la República Dominicana. A propósito, el presidente Luis Abinader declaró mediante decreto el lunes pasado como día de duelo oficial por el fallecimiento de Monseñor Agripino Antonio Núñez Collado, a quien se le rindió honores militares y se hondeó la bandera nacional a media asta en edificios públicos y recintos militares. Los restos de Monseñor Agripino Núñez no serán enterrados en cementerio, sino que por disposición del arzobispado serán depositados en un sarcófago en la capilla de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En otro orden, como todos sabemos, este pasado viernes estuvimos de fiesta celebrando el día de nuestra protectora, la Virgen de la Altagracia. El país completo fue partícipe de distintos actos que se realizaron y sobre todo eucaristías en las que se puso de manifiesto esta devoción a la Santísima Virgen en nuestro país. Y justo en la arquidiócesis de Santo Domingo se celebró esta solemnidad desde la Catedral Primada de América. Monseñor Francisco Osoria, arzobispo del arquidiócesis de Santo Domingo, hizo una analogía del sí que dio nuestra madre María Santísima. Y con esto nos mostró que María, con su sí, pues contribuyó al cambio de la historia, anteponiendo con su respuesta el plan de Dios. Solemos tener planes, solemos hacer nuestros planes, pero a la luz de la fe, muchas veces esos planes tenemos que cambiarlo. Porque a la luz de la fe, Dios nos pide otra cosa. Son muchos los casos en que sabemos de personas que tenían unos planes, planes personales con su vida, con su vida. En la misma homilía, Monseñor Osoria nos invita también a imitar a María en la obediencia a Dios. Y aclara que María tenía un papel activo y sobre todo preocupada por los problemas de los demás. En este sentido, María es un ejemplo para nosotros, nos invita a que nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, tenemos que estar en esa actitud de darnos cuenta de sensibilidad ante las necesidades de los demás. Y luego de esta hermosa celebración eucarística, la arquidiócesis de Santo Domingo, pues fue testigo de una bendición nunca antes vista por cielo, mar y tierra, la cual se extendió a otras diócesis del país. Una actividad que fue organizada por el Movimiento de Laicos Unidos por la Altagracia, presidido por Sonia Villanueva, y también acompañados por el presidente de la Comisión Especial del Jubileo por el centenario de la coronación de la Virgen de la Altagracia. El obispo emérito de San Juan de la Maguana, justamente Monseñor José Dolores Grullón Estrella, dio la bendición inicial desde el Pico Duarte. La sede fue el aeropuerto de Liguero, y desde distintos puntos se alzaron vuelos, avionetas, helicópteros, por mar, distintos navíos y por tierra. Un hermoso recorrido desde la Plaza de la Bandera. Simultáneamente sucedió todo esto en el Este y el Cibao. Todo de una manera magistral. La conducción estuvo a cargo de nuestro hermano, el comunicador y productor Giovanni Crauinkel, y la experimentada conductora Gianna Tavares, quienes junto a otras figuras, a otros hermanos de la Iglesia Católica, pues apoyaron esta iniciativa hermosa que proponía la bendición con el Santísimo en diferentes puntos de nuestro país. Una significativa ceremonia que marcó toda la arquidiócesis y el país. Y lo interesante es que este movimiento de laicos tiene como misión mantener viva la devoción por la Virgen de la Altagracia. Y en esa misma línea, ese mismo día, fue celebrada la Santa Misa con motivo de la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia en el Distrito Municipal La Caleta, la cual inició con una procesión donde participaron cientos de feligreses caminando y cantando por las diferentes calles del Distrito Municipal. Luego de la procesión fue realizada la Santa Misa presidida por Monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, quien en su homilía se refirió a la relevancia de esta fiesta de la Altagracia, resaltando tres puntos principales. Primero, María de la Altagracia es la protectora de todos los dominicanos, razón por la cual los católicos le damos la más alta veneración en todas las dimensiones que salen del caminar de nuestra fe y nuestro caminar apostólico y evangelizador, subrayó Monseñor, de todos los pueblos, enfatizaba, de nuestra nación dominicana. Estamos unidos muy particularmente en estos días con motivo del centenario de la coronación de nuestra madre, que bien nos protege a nivel personal, comunitario, familiar y eclesial. Y segundo, subrayó Monseñor que María tiene la característica de ser nuestra madre tierna, que no nos abandona nunca. Y en última instancia refería que es nuestra madre intercesora, razón por la cual tenemos que aprender no solo a pedirle a la Virgen, sino también a ofrecerle algo de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Y es momento de irnos a una pausa comercial. No sin antes recordarles que pueden enviarnos todo el acontecer de su parroquia o comunidad parroquial a nuestro número de WhatsApp 809-865-1335. También a través de nuestro correo electrónico notivida41.com. ¡Gracias!